con más en esta emisión, en este espacio. Uno de los temas más complejos, más tristes, más preocupantes de los cuales podamos platicar o de los cuales ustedes tengan por ahí alguna conversación y sin duda alguna son de esos temas que dan para abajo, es el que tiene que ver con que ya a edades más tempranas empiezan a involucrarse en el crimen organizado. Ya hay reclutamiento de infancias, de niños, niñas, adolescentes en el crimen organizado que ya de acuerdo a expertos en la materia se concentran en entidades como Jalisco, en el Estado de México en Puebla, en Ciudad de México, en Guanajuato, en Nuevo León en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Una situación bastante difícil porque hay riesgos en estas entidades y porque además pues estamos hablando de que son menores que están en peligro por este reclutamiento y porque hay consecuencias cuando se está inmerso o inmersas en estas células delictivas. Pero ¿qué es? ¿Cuáles son estos factores que llevan a que estos niños o niñas o estas personas tan jóvenes participen en el crimen organizado? Para esto nos enlazamos vía telefónica con el psicólogo, con el especialista Adrián Chávez Cuevas, con quien vamos a conversar sobre la materia. ¿Cómo está Adrián? Buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, Miria. Pues muy bien, muchas gracias. Empezando la semana aquí. Sí, y yo decía que este es un tema muy delicado y es un tema además muy triste y muy complejo también hablar sobre los factores que llevan al crimen organizado de menores. Así es, es un tema así, tal cual delicado, sensible, complejo en todos los sentidos y creo que amerita la opinión de muchos, de muchas áreas, incluso la sociología, o sea, es un tema político, es un tema económico, también es un tema de oportunidades para los, para los adolescentes que muchas veces no encuentran la forma de progresar en, pues, en la vida, ¿no? Y terminan en manos de la, pues, de las células delictivas. Y desde la psicología, ¿cómo se puede abordar o cómo se puede analizar este tema? Mira, el tema central, precisamente después de este pequeño preámbulo, tiene que ver mucho con la familia, tiene que ver mucho con la familia y toca, toca la parte que, en donde el gobierno es una plataforma de oportunidades, ¿no? El gobierno nos, nos debe proveer a los ciudadanos una plataforma de oportunidades en el deporte, en la educación, en la salud y otras áreas, la seguridad que tan sentida ha sido, ¿no? Por muchos años en nuestro país. Pero el tema central psicológico tiene que ver con la familia, tiene que ver con esta, pues, desintegración familiar que hemos vivido, pues, por bastantes años, paulatinamente se ha ido desintegrando. Y las células delictivas lo que han hecho, pues, es recurrir a estos niños que han sido, pues, lo voy a decir crudamente, prácticamente abandonados por sus propias familias. Un sector en donde los niños no son atendidos de forma adecuada, ¿no? Por sus propias familias, entonces se desintegran, se divorcian, se separan, o simplemente están trabajando y los niños están solos en la calle. Yo, a mí me toca ver muchas familias, porque colaboro con asociaciones, como voluntario a veces en casos difíciles, y me ha tocado ir a colonias de la periferia, y yo, con simples preguntas de dónde están sus papás, ¿están trabajando, están en la cárcel o simplemente no están? Y los niños pasan todo el día en la calle, en manos de la, pues, de estas personas que buscan esta oportunidad de drogarnos, de orillarlos a la vida delictiva, y con un mínimo crecimiento económico, pues, empiezan a tener esta, pues, esta actividad los niños desde pequeños. ¿Qué sienten los niños, los menores, este, cuando ante este panorama de desintegración, de abandono, de soledad, de pronto les ofrecen todo esto? Este, me imagino, no sé, este, ¿cuáles son los sentimientos o cómo es que, que aceptan, pues, este, participar, ¿no? El principal sentimiento es este, precisamente, el sentirse abandonado, sentirse desintegrado, no, no, no pertenecer a una familia. Entonces, el sentimiento de sentirse acobijado, acobijado, y otro sentimiento que tiene que ver con el poder, sentir el poder de que les den dinero, que les den un arma, que les den esta protección casi blindada que da, que da las, pues, la delincuencia muchas veces de los intocables, muchas veces se sienten ellos mismos. Entonces, que un chico de 11, 12, 13 años le den dinero, le den esta protección, poder, y la sensación de pertenencia es una sensación muy poderosa, en donde los niños encuentran en ellos mismos, pues, amigos, familia, poder, esta sensación de ser parte de algo, y encuentran en esta actividad o con estos grupos lo que no encontraron en su familia, que es el cariño, el apoyo, el sentido de pertenencia, y una dirección en la vida, en donde, pues, seamos productivos y aportemos a la sociedad algo bueno. ¿En qué edades, este, es muy importante que esté presente la familia para brindar ese cariño, ese sentido de pertenencia, ese cobijo, este, que requiere, pues, las personas para su crecimiento? ¿Cuáles son esas edades? Obviamente esto se forma desde niños, desde niños, cuando los niños son parte de una familia y además tienen prácticas que son valores, ¿verdad? Los valores de respeto, de cuidarse a sí mismos, de la salud, de alejarse de estas malas prácticas también. Los niños crecen con la sensación de que estas invitaciones no son buenas. Lo tienen muy claro, cuando un niño que crece en una familia integrada y con estos valores y principios, cuando alguien se acerca a ofrecerles cualquier actividad o una sustancia, ellos saben que algo está mal. Y eso se desarrolla durante la niñez en un núcleo familiar, pues, fuerte en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces desde la misma familia ya vemos el alcohol y las drogas y la violencia, entonces ellos normalizan esa situación desde niños. Entonces, cuando llega esa invitación, pues, es normal porque todo mundo lo hace, porque en su casa todo mundo lo hace, porque el tío, el abuelo, porque todo a su alrededor puede estar ya contaminado con sustancias, con violencia, con incluso armas, etcétera. Toda vez que las y los menores, pues, por todas estas razones y desde muy temprana edad caen, pues, en la delincuencia y demás, pues, realmente es complicado que salgan de estas circunstancias, de estos patrones. Adrián, ¿qué tan complejo es después? Es muy complejo, sí es muy complejo, porque otra vez yo siento que tenemos que recurrir a esta estructura de gobierno y esta estructura familiar que nos proporcione una plataforma en donde podamos recuperar y a dónde van a ir a dar, porque si van a dar a una misma familia con las mismas prácticas, no van a progresar. O sea, no va a haber una solución para cada uno de los niños. Tienen que regresar a un núcleo familiar en donde no exista esto. Y, por otro lado, pues, si eso fuera un protocolo de solución, también es armar todo un sistema de adopción, por ejemplo, en donde se pueda, pues, poner a un niño con una familia emocionalmente sana con todo lo que implica, que no es tampoco, no es nada sencillo crear un sistema de adopción eficiente y, pues, sano emocionalmente para los jóvenes. Esa sería una alternativa, este, importante, ¿no?, para esas, este, familias con estas circunstancias tan, pero tan complejas y en donde se pueden, pues, salvar a menores, ¿no?, a menores de las calles y de estos, este, grupos de delincuencia. ¿Esta posibilidad existe en otras partes? Sí, existen otras partes. O sea, sabemos que, si bien Estados Unidos no es ejemplo de muchas cosas, pero tiene un sistema de adopción que permite a los chicos la oportunidad de salir de estos problemas, precisamente. No todos son un éxito, es cierto, pero tienen la oportunidad y el gobierno facilita esas, esas, esas oportunidades tanto para los chicos como para las familias que reciben una, una aportación económica para que puedan proporcionarle a los chicos una nueva vida, por lo menos, ¿no? El tema de los albergues siempre hay que considerarlo como temporal, no es la solución tampoco, pero también tener albergues que proporcionen temporalmente un refugio seguro para los chicos. Adrián, nos platicabas ahorita de esas, de esas experiencias que has tenido al acudir a la periferia y en estas, y en este breve intercambio de preguntas, ¿te das cuenta de cómo, de cuál es la situación de los niños, de las niñas, de los jóvenes que evitan en estos sectores, este, ¿qué, qué historias te han impactado, qué situaciones, este, son las que quizá te han impactado más, que tienen que ver con esto que estamos platicando? El tema de, el tema, varios temas, el tema de las adicciones, obviamente, y ver que los chicos y las chicas, por ejemplo, ya hay temas de prostitución, temas de los de adultos ya están con, con niñas, casi niñas, porque estamos hablando de niñas de 12, 13 años, son niñas prácticamente, y están adultos involucrados, ¿no? Entonces hay toda una cultura dentro del, del fenómeno pobreza, dentro del, del, del fenómeno de la marginación, etcétera, hay temas muy, muy crudos que, que cuando uno se acerca, ahí están presentes, y ellos conviven con eso, crecen con ellos, incluso me toca ver, ver a niñas, o sea, que dicen, es que ella ya, ya salió de su casa y ya está con alguien más grande, como si fuera una solución, o sea, ya existe esta cultura de que es una forma de solucionar el problema de donde vienen, de su casa, de salir, e incluso lo hablan como una sensación de éxito, y eso es, realmente a mí me, pues, me impacta mucho que lo hablen de esa manera como solucionar sus cosas, sus carencias, sus dificultades, metiéndose a esta, a esta otra vida con otras personas más grandes, que les proporcionan toda esta, toda esta plataforma de, de cosas que al final de cuentas sabemos que no, no va a solucionarles nada. Sí, y lo normalizan, pues, ¿no? En su día a día ya se empieza a, desafortunadamente, a normalizar. Bueno, Adrián, por último, ¿qué podrías agregar, qué podrías compartir o decirle a la gente que nos está escuchando, ¿no?, sobre, sobre este tema en particular? Siempre me gusta hablar de la prevención, y yo siempre hago el llamado a las familias para que pongan atención a sus hijos. La parte afectiva es bien importante, hacerlos sentir seguros, hacerlos sentir tranquilos, y darles esta, toda esta plataforma de valores para que aprendan a enfrentar la vida, por ejemplo, en estas invitaciones de cualquier tipo, y ellos sepan que algo está bien y que algo está mal, y si algo está mal, pues, alejarse de eso. Si eso hacen las familias, creo que tenemos una partecita de esta vacuna que podemos proporcionarle a nuestros hijos para que se alejen de lo que no está bien. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián Chávez Cuevas, psicólogo, que nos habló, sobre los factores, ¿no?, de la participación de menores de edad dentro de la delincuencia a muy temprana edad, que, pues, ya se están presentando casos, pues, en nuestro país. Muchas gracias, Adrián, saludos. Gracias, saludos a tus victorios. Gracias.